Please vámonos, real pantalina talk, vámonos, aspirantes, no quiero nada contigo, vámonos, DJ Zahid No tengo que estar sin duda, dice que ahora lo debes olvidar, que fue solo una noche de sexo y ahora tu te debes marchar Sé que es difícil lo que pasa, amar a alguien que no te quiere amar, pero cuando te di mi consejo, nunca me quisiste escudir Solo la culpa fue tuya, así es que por favor no hagas tuya, hiciste con él mil locuras, y tu para él solo fuiste aventura, aventura, aventura Ya me reclama, que tú te tramas, no te me hagas, tú siempre supiste que esto no era más que cama, deja el show, ya deja el drama Yo no entiendo por qué todo el día tú me llevas, de que te quejas, de que mi cariño se te aleja, de que te quejas, sabías que yo tenía pareja De que te quejas, ahora no tenga gala pendeja, que te quejas, mami, que te quejas Desesperada, me pones como 50 mil camadas y millones de mensajes en el buzón de entrada Alocada, y no va a lograr nada, ya sabía lo que iba, yo no sé por qué se enfada Fundiste la velocidad, con el atropello, y es por ello que yo siempre juego vivo, no me estrello Yo sé que ahora tú te ves, como lo peor, pero aprendes no es lo mismo Sé que es mi amor Si no te hagas guiar, amar a alguien que no te quiere amar, pero cuando te di mi consejo, tú nunca me quisiste escuchar Solo la culpa fue tuya, así es que por favor no hagas bulla Hiciste con él mil locuras, y tú para él solo fuiste aventura, aventura, aventura Para de llorar, deja de llorar, aunque supliques mucho no va a regresar Para de llorar, deja de llorar, que eso te pasó por no quererme escuchar Para de llorar, deja de llorar, aunque supliques mucho no va a regresar Para de llorar, deja de llorar, que eso te pasó por no quererme escuchar Hicimos lo que quisimos y lo vivimos, pero al finalizar cada cual por su camino Así es la vida mami, así es el destino Al pan, pan y al vino Hace que es difícil lo que pasa, es que hay Amar a alguien que no te quiera más Pero cuando te di mi consejo Tú nunca me quisiste escuchar Solo la culpa fue tuya Así es que por favor no hagas bulla Hiciste escoger mil locuras Y tú para él solo fuiste aventura, aventura, aventura Peace, guagodó, guagodó, guagodó Villezaín, M Music Te lo advertí, te dije que no era para ti Real Phantanin Attack You know, él no quiere nada contigo Lo siento mami pero, esa es la verdad Aspirante, ella es tu amiga pero Ella fue mi amante, nos fuimos con esa Vamos a ver